Bienvenidos a un nuevo podcast número 21. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Dani Enverso, músico canario, guerrero luchador, original de todo, todo eso y más. Cuéntame Lo primero, gracias por invitarme, tío, en plan, por la oportunidad. La verdad que he visto que es lo que están haciendo y me sabe muchísimo estar aquí y poder aportar un granito de arena así, ¿sabes? Se nos nota un poco más raro porque hemos repetido 18 veces la intro, no pasa nada, o sea, se dice con naturalidad porque somos humildes en todo Claro que sí Dani siempre busca ser diferente en todo lo que hace, incluso en el inicio del podcast dijo, voy a por culo, la culpa no ha sido de eso, mía, sobre todo mía Pero lo natural también llama a veces, ¿sabes? Es que somos naturales y no vamos a ir de pros por la vida cuando no lo somos Exacto Dani, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Cómo surge ese nombre? ¿Cómo llegas hasta donde estás hoy en día? Ya que te conozco hace unos cuantos añitos, yo creo que hace dos añitos Dos añitos No, y un poquito más que te seguía Sí, sí He visto la evolución, una evolución, no digamos que ha sido de repente, no eres conocido, eres un tío ya ultra famoso que es de estos Pero sí estás teniendo una evolución constante y continua y en calidad también creo que bastante alta, incluso de tus vídeos, no son de aficionados Cuéntanos un poco cómo surge tanto tu nombre como el hecho de que eres un pibe que estás haciendo, estás estudiando y acabas siendo músico o queriendo ser músico Todo el mundo quiere ser fit pero no far, tener una pareja de la que poder fardar, tener una play 5 con la que jugar y el ser mejor persona de eso ni hablar Pa' buena gente yo ya cuento con mi hermano, ¿de qué te sirve estar fuerte? Digo siendo fofizano, no digo que tu esfuerzo haya sido en vano, aquí no importa el físico, somos todos humanos ¿Te gusta esa chica? Invítala a salir, pero a la otra no le digas que te espere pa' dormir, en esa línea nunca debes de seguir, tienes solo una vida, no la uses pa' mentir, la palabra de un hombre va a misa Mis abuelos me decían que el amor era cuestión de risa, puede que lleves una L de camisa, mucha dinamita pero boca pilla Es cierto, te abrí mi corazón, te pedí que lo escucharas, nunca pedí tu opinión, nunca busqué tu aprobación, prefiero ser el cabra que ser un cabrón Es cierto, te abrí mi corazón, te pedí que lo escucharas, nunca pedí tu opinión, nunca busqué tu aprobación, prefiero ser el cabra que ser un cabrón Yo quiero hacer historia, no salir en tus historias a val, ¿qué más da? ¿qué más da? No importa el que dirán, el arte permanece, el dinero viene y va ¿qué más da? ¿qué más da? No importa el que dirán, el arte permanece, el dinero viene y va y ya vendrá A esta pista hay que prestarle atención, la fama no te hace ser artista, la dimension El arte es una cosa que sale de dentro, se nace con él, pero hay que dedicarle tiempo y miento Si te digo que no siento, que como tú hay cientos, lo dejo claro en el momento, así que atento No te hace ser artista el hecho de que me salgas entre esos cuatro eventos Los influencers no son artistas, simplemente intentan venderte humo por el insta No me insistas, no apretaré el suepa, si quieres venderme algo que sea rock, rap, rap Don't you know, pump it up, bendita realidad, abrimos los ojos ya, el arte sí se paga Y voy a decir una cosa que es verdad, y es que el arte sigue siendo arte y siempre permanece ya Pues mira, lo primero mi nombre, Dani Enverso Yo empecé con la poesía hace un montón de años, ¿vale? Y cuando me quise meter en este rollito de la música, pues me quedé con el nombre que usaba como de poeta, por así decirlo Porque yo al principio no pensaba en dedicarme a la música, o sea, las canciones que hacía y los versos que hacía Solo se los recitaba y se los cantaba a mis colegas Pero mis colegas siempre me decían, Dani, estas letras son canciones, debería te dar el paso Pero nunca escuché, o sea, nunca me dio por decir, venga, voy a hacer música hasta que llegó la cuarentena, tío Y claro, en la cuarentena todo el mundo tuvo tiempo para pensar y dije, mira, ¿sabes qué? Necesito un cambio en mi vida, así que voy a apostarlo todo y aquí estamos Y básicamente Dani Enverso, bueno, es un chico que empezó bailando Y se cansó de escuchar la música de otros para bailar la suya Y hasta el día de hoy, ¿sabes? Intentando hacerme un huequito en la industria musical Yo no sabría definir tu estilo Yo digo que es un rapero, pero por ejemplo venía de camino hablando con un amigo Diciéndole, oye, voy a hacer un podcast con un chico músico que es rapero Pero claro, no vas a pensar rapero, ¿qué vas a pensar? Pues lo normal, ¿no? Le digo, no, pero tiene un estilo muy personal Porque yo no sabía realmente si es rapero o no Entiendo que tu estilo es muy propio No sabría definirlo, ¿cómo lo definimos? Exacto, yo tampoco, la verdad es que yo no tengo un... ¿Cómo se dice? Cuando la gente me hace esa pregunta No suelo definirlo también, sino digo que mi estilo es Dani O sea, te digo que soy yo al 100% Tanto en la música como en la vida real O sea, no estoy interpretando ningún papel Porque muchos artistas tienen un alter ego, por así decirlo Yo qué sé, J Balvin es José o Pat Boni, no sé quién ¿Sabes? Pero Dani Enverso es Daniel Guerra O sea, somos la misma persona, ¿entiendes? Entonces no sabría qué decir qué estilo tengo Sí, es verdad que lo fácil es decir Sí, soy rapero Pero mucha gente me pregunta Oye, ¿qué clase de música haces? Y a lo que yo siempre contesto Pues escúchala porque no sé cómo definirla Porque si no me conoces personalmente No vas a saber qué estilo hago, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces... Poesía cantada Exacto Al final tú creo que haces letras Que hasta hablando te salen melódicas y rítmicas Porque estás hablando ahora y parecía que me estás cantando un tema Que yo por un momento, joder, le estás cuadrando todo Me lo dicen mucho, tío En plan, te juro que no lo hago a posta, bro Acaban de hacer, estaban pensando, pero sí, está cuadrando Y te digo eso, en plan, rollo, no sabría cómo definir mi estilo, tío Es en plan, soy yo y punto Ya está, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que te marca la diferencia de los demás Porque hoy en día se busca los buenos Los buenos buscan marcar la diferencia Haciendo algo distinto a lo que hacen los demás Incluso el propio Quevedo Vamos a hablar de una artista canaria que lo ha reventado ahora Hace un poco lo que le da la gana Lo dice, ¿no? Yo no tengo una estrategia Yo canto ahí con una persona y saco un tema Y es que mañana apetece cantar con otro Y me da igual que haya sacado un día Yo lo hago O lo que hizo otro día de las entradas de un día para otro Está rompiendo un pibe súper joven Que esté haciendo esas cosas tan distintas A mí, personalmente, su música No me suele gustar esos estilos musicales Tanto de ese A ver, por ejemplo, a mí Bizarrap Sus canciones no hay ninguna que me ha gustado Sí Pero la verdad que Quevedo tiene algo distinto Y tiene un poquito de ritmo Entonces está haciendo algo distinto, diferente Que sea Canario es la bomba para nosotros Claro, claro Porque nos da promo Me pone un poquito más ahí Sí, sí, sí Y creo que tú estás haciendo algo distinto también Que yo no lo he visto a nadie No sé si tú has visto gente que se haga ese mismo No he visto a nadie que... O sea, a ver, el mundo es muy grande Me refiero a nivel islas y demás No sé, normalmente he subido un par de vídeos a TikTok ¿Vale? Y de los más o menos que se me han hecho virales Hay un montón de comentarios donde me dicen Que si soy el nuevo Tote King Pero yo sinceramente no considero que me parezca en nada Yo no lo he escuchado Sé quién es, pero no lo he escuchado O sea, el nuevo Tote, sin duda eres el nuevo Tote King Y yo, pero en plan, no sé Eso es bueno Supongo que será bueno Porque el Tote es un buen referente, ¿no? Como quien dice Pero no... Creo que no hay nadie que haga este estilo No sé, a ver Puede que sí Pero no lo haría tan bien como yo Bueno, la realidad es esa La realidad es que marcas un estilo Marcas un estilo Y eso es... Marcar la diferencia Creo que siempre es positivo Para lo que sea Sí, exacto Para todo O sea, yo considero que Si el día de mañana llego A donde quiero llegar Quiero decir Llegué siendo yo mismo Sí, porque hay muchas personas que suelen hacer Se quieren... Hacen lo que el público Saben, por ejemplo Si a la gente le gusta el reggaetón Tengo que hacer reggaetón Si a la gente le gusta esto Tengo que hacer esto Yo no Yo hago lo que me gusta a mí Y si tarda un poquito más en llegar Pues llega Y si no, pues bueno Disfruta del proceso Exacto, ¿y si no llega? Si no llega, pues no llegué, ¿sabes? En plan, mira Por lo menos fui fiel a mí ¿Sabes? A mí Entonces mucha gente me dice Por ejemplo, mi hermano Cristian Que es muy reggaetonero Y mi madre Chacho, Dani Tienes que hacer canciones así Moviditas Para que te las pongan en las fiestas Para que te las pongan en las discotecas Y yo, sí, sí Algún día la haré, ¿sabes? Pero no me nace decir Voy a hacer un reggaetón Para tener más visibilidad, ¿sabes? En plan Yo fluyo Quiero hacer esto, lo hago Y punto, ¿sabes? Soy así Bueno, nosotros precisamente Que fuera a mí Menos que nosotros fuéramos Un sitio de actuaciones O sea, perfectamente Sino que nos gustaba mucho tu estilo Y salió, surgió Realmente fue por eso Porque era algo distinto Exacto ¿Vale? Porque mi mujer Que es mi socia Yo le digo Vamos a poner un tío cantando reggaeton Y me decís Ni de coña Ni de coña Porque nosotros intentamos buscar la diferencia En nuestro negocio Con los productos que vendemos Con el local Como atendemos Como para poner algo que sea lo corriente ¿No? Nosotros Tu estilo Nos sentimos identificados con tu estilo Porque quieres romper molde Entonces está claro Que eso es lo que tienes que Sí, sí Y con respecto a lo de Los artistas que se adaptan Estamos hablando de que Artistas mundialmente famosos Están adaptando al reggaeton Quitando sus estilos Exacto Exacto Sí, sí, sí Casi todo el mundo hoy en día Es lo que hace ¿Sabes? No hay nadie que diga Dios, mira, este hizo esto Qué guapo Y si hace eso Y está guapo Lo critican Dicen Dios, me gustaba más Cuando hacía esto ¿Sabes? Sí Yo lo digo de Shakira Ah, Shakira Me gusta más su estilo Antiguo Antiguo que el de ahora ¿No? Que sí, que oyes las canciones ahora Y se ponen de moda Pero esas canciones que están de moda En seis meses No las quiero oír más nunca En cambio Te ponen las de Shakira De hace diez años Claro Y dices tú No, todavía me gustan Sí, sí, sí Total Como un maná Oyes las canciones de maná Y siempre te van a gustar Exacto Es como si un maná Cambiara su estilo Me parece una cagada Pero sí, es verdad Todo por el dinero Exacto Y hay la típica frase esa O te adaptas o mueres ¿Sabes? En plan No sé No soy muy partidario De seguir ese punto de vista ¿Sabes? Te tendrías que adaptar O sea, tú puedes adaptarte A decir Bueno, no tengo redes sociales Adástate Bueno, oye No teniendo puede que funcione Pero la realidad es que ese es el gran altavoto Exacto Entonces no la jodas Exacto Hablando de las redes sociales ¿Qué importancia vitales son para un artista como tú? Yo pues mira Yo creo que es lo más O sea, a ver Lo más importante es el talento ¿Vale? Luego La música digamos que O sea, es fundamental también Pero sí es verdad que hay que saber venderse hoy en día O sea, yo diría que Sería un 40 Y un 60 Redes sociales En plan Porque si no tiene visibilidad No importa que tú seas el mejor rapero del mundo Que tengas una producción increíble Que si no sabes cómo venderte No vas a llegar a nadie ¿Sabes? Entonces yo creo que las redes sociales son súper importantes ¿Sabes? También Yo Estoy todo el día pegado ¿Sabes? En plan No por obsesión Pero sí porque Es a lo que me quiero dedicar ¿Sabes? Y claro Estoy posteando casi siempre Y Lo que me pasa a mí Y de lo que peco es que Bueno, no peco Porque en verdad considero que está guay Es que yo siempre intento hacer contenido de valor ¿Sabes? En plan Me curro todo lo que hago Yo no soy capaz de subir cualquier Una foto A ver Que hay fotos que se hacen con el móvil Y quedan súper bien Pero no soy capaz de subir una foto hecha con el móvil O no soy capaz de subir un vídeo Que me he grabado con el iPhone No Yo soy rollo ¿Sabes? Tengo Todo tiene que tener un sentido Y tiene que ser contenido de valor Y lo pienso mucho Lo doy muchas puertas Y bueno Hay que decir que soy ¿Cómo se dice? Autosuficiente O sea Me lo hago todo yo ¿Sabes? Y Y eso En plan Súper importante Yo sé que tú Estás muy metido en redes sociales ¿No? Estás constantemente ahí Evidentemente Es tu oficina de trabajo Sí, exacto Grabando en un estudio Exacto O haciendo tus letras También es tu oficina Pero esa es tu oficina Al final Una canción Un artista Es un producto Exacto Todos los productos Como tú dices De nada te sirve ser el mejor en algo Si nadie sabe que estás allí Exacto Si nadie sirve que existe Entonces está claro que tienes que saber venderte Totalmente Hombre, yo creo que cumple bastantes condiciones Y no te lo voy a decir aquí Porque también Sí, sí, sí No soy así Sí, sí Creo que no Creo que Creo que cumple bastante de las De las condiciones Para funcionar bien Sí Luego tiene que gustar o no Tu música Exactamente Creo que es un hecho De que están funcionando Exacto Y en base a eso que hemos hablado Te voy a hacer dos preguntas Una es sobre el talento Con las nuevas tecnologías Sobre todo la inteligencia artificial Que es capaz de Prácticamente todo Cada vez de más Hay muchos artistas Cuando te hablo de artistas Me baso en músico ¿Vale? No entiendo ni nada Porque al final Vamos a ir a tu zona Hay muchos artistas Que pecan de usar la tecnología O incluso hay muchas personas Sin talento Que triunfan Gracias a las tecnologías Sí Yo O sea ¿Cómo te puedo dar Mi punto de vista? Yo sé que Digamos que la tecnología Es una herramienta más ¿No? O sea Yo considero que A lo mejor El hecho de que Por ejemplo Si yo que tengo Un talentazo Uso Una herramienta Como es la inteligencia artificial Para hacer cualquier cosa No significa que sea Menos que Una persona Que no la use ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Yo creo que son herramientas Y que no deberíamos De criticar a la gente Que las usa Si es verdad Depende del ego De cada persona Si tú ves que una persona No tiene talento Y que ha usado esas cosas Y lo ha petado El problema no es que Él haya usado esa herramienta Sino que El problema es que tú Tienes ¿Cómo se dice? Ha sido más listo que tú Digamos Exacto De alguna forma Él ha sabido usar Exacto Lo que tiene a su alcance Si no el talento Para llegar a donde a ti Te gustaría llegar Exacto Y claro Yo sé que cada uno Tiene sus principios Y que Al fin O sea Es todo La gente que dice Yo por ejemplo Yo no uso autotunes No uso Pero sé que Nunca he dicho No pienso usarlo Sé que a lo mejor El día de mañana Quiero hacer cualquier cosa Y sé que esa herramienta Está ahí ¿Sabes? Pero hay gente que dice No Es que ahora todos los artistas Usan esto Usan lo otro Yo considero que es una herramienta En plan Que la puedes usar o no Yo qué sé Es como Vale, pero personalmente Cuando escuchas a un artista Con autotunes ¿Qué opinas? Personalmente no me gusta nada Sinceramente Porque yo soy muy natural Y para gustos colores ¿Sabes? Hay gente que Simplemente le gusta Lo que viene siendo La melodía ¿Qué hace el autotunes? Pues A ver Normalmente el autotunes Es fina O sea Es en plan La gente se piensa Que es que te ponen La voz robótica Esa Pero Desde mis conocimientos Se usa mucho para afinar Por si A lo mejor no le es capaz De llegar a una nota Pues te la corrigen ¿Sabes? Y esas cosas Pero sí es verdad Que hay mucha gente Que lo usa en todo Lo que viene siendo Su carrera Pero que ole por ellos ¿Sabes? En plan Yo no soy de compararme Mucho con los demás Artistas ¿Sabes? O sea Yo siempre digo Que compito Contra mí mismo ¿Sabes? En plan Me da igual Que es lo que hagan ellos Y si tienen Dos millones de visitas Y yo tengo Tres mil Me da igual Yo sé que lo que estoy Haciendo yo Vale más ¿Sabes? Porque compito conmigo ¿Sabes? Y ¿Qué te iba a decir? Hablamos del autotunes Eso Lo del autotunes Y todo ese rollo Es una herramienta Tío Yo no digo Que a lo mejor El día de mañana La uses Nunca se sabe Pero es como Esa gente que por ejemplo Dice No yo tengo instagram Pero no quiero Abrirme tiktok Porque el tiktok No me gusta Digo bro Tiktok ahora mismo Lo está petando Si quieres llegar lejos Usa tiktok ¿Sabes? O vale Tengo instagram Y tengo tiktok Pero no uso El twitter ¿Sabes? Yo que sé Son Como la música Hay un montón de herramientas Tío Y depende de ti Si quieres usarlas o no Porque Imagínate Si Esta herramienta De inteligencia artificial Te permite hacer estas cosas Pues Si tú no la quieres usar Y otro la quiere usar Pues Es el mismo camino ¿Sabes? En plan Está para todo el mundo Hablando de tecnología Tus vídeos Los vídeos Si alguien no te conoce Bueno Querías decirme No, no, no En plan ¿Mi vídeo es rollo de redes sociales O videoclips en general? Videoclips Perdona Si Si alguien no te conoce Ve una Un tema tuyo Por tiktok No sé si es tan común o no Porque si es verdad Que yo no consumo tanto tiktok Si creo que es importantísimo Tenerlo Lo que pasa que Me da que requiere más tiempo Que instagram Instagram es más sencillo Exacto Tiktok es un poquito más de curro Quien vea un vídeo Y como te decía No sé si es lo normal Yo parece que Diría que este es un artista internacional Porque Está encojonudo Exacto Entonces como lo logra Se requiere Muchos recursos económicos O realmente es Talento al final Es decir vamos a buscar Estos recursos que son Más asequibles para todo Y lo ponemos en marcha Digamos que En parte todos los vídeos ¿Sabes? Los hago con mi hermano ¿Sabes? Con mi hermano de sangre no Sino como mi socio Mano derecha tal Que tiene una productora De audiovisuales Y todo el rollo Y siempre O sea nosotros somos muy Tenemos Cada uno tiene una Una pedra distinta Entonces siempre buscamos Intentar ser originales ¿No? Y hacer algo diferente Pero los recursos Básicamente pues Que salen en los vídeos Y demás pues Nos los buscamos todos ¿Sabes? O por parte de Contactos que tengamos O esas cosas Hombre si es verdad Que hay veces donde Necesitamos cosas Y invertimos Pero hay otras veces Donde simplemente pues Con lo que tenemos Sacamos algo ¿Sabes? De cualquier cosa Bueno tú sabes que hoy en día De cualquier cosa Puedes hacer un Un espectáculo ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Por ejemplo Hoy cuando llegué Dije Ay mira pensaba que el podcast Era en la taberna Y tú me Y estamos aquí Y parece que estamos allí Estamos en el almacén Estamos en el almacén En plan que cualquier Con cualquier ángulo Iluminación y todo el rollo Te puede ¿Sabes? Te puede transportar a un sitio ¿Sabes? Increíble Y eso es la magia De hoy en día ¿No? Sí ¿No? Y creo que también En las redes sociales Ha hecho que mucha gente Pueda lucir su talento Exacto Es una herramienta tío Al fin y al cabo Como dije Y sí Todo tiene que ver Con la perspectiva ¿No? Hablando también De redes sociales Tema haters Creo que lo sabes Aprovechar muy bien Era un crasta Para eso Pero Bueno Es alucinante La semana pasada También tuvimos aquí A Eva González Que es la directora Un humano Un humano Que le duele Tomar ciertas 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 decisiones Pero vamos Que hasta en esa Una persona No conocida O sea Una persona Que esté de cara al público En un podcast Que no tiene tampoco Un alcance brutal Tiene un mínimo alcance De momento Pero bueno La realidad es que De momento es Tiene alcance Yo estoy contento De un alcance Pero dices Bueno si la gente Nos ve Bueno por lo menos Aquí nos ve No estamos Mi madre Mi padre La crítica O sea Más crítica Que Que cosas positivas Por lo menos Publicadas Porque personalmente Si te dicen mucho Entonces Me imagino que tú Que encima Haces un trabajo De bastante calidad A nivel visual Sonido Que tiene calidad Lo que haces Tiene calidad Gustarás más Gustarás menos Como cualquier artista Evidentemente Pero tiene calidad Y el ego Como siempre Y las envidias Que es por desgracia Algo que predomina Mucho en redes sociales Te genera haters Y bueno Quiero que me cuentes Un poquito Cómo lo usas tú Porque sé que los usas Sí, sí, claro Cómo lo llevas A nivel personal Y qué opinas Al respecto De De este tipo De personas Que no sé si tienes Algún caso en concreto Que siempre está ahí Que creo que leí algo El otro día Que sabías que te veía Sí, sí, sí Bueno, quiero que me cuentes Un poquito Nivel hater O sea A nivel hater O sea Yo no me siento ¿Cómo se dice? No me siento ofendido Por nada, tío Es en plan Soy una persona súper Que tiene súper Que tiene la autoestima Súper alta Y que sabe Que lo que está haciendo Está guay Porque normalmente Siempre se dice Que cuando tienes haters Es porque lo estás Haciendo bien ¿Sabes? Sí, sí Si no tú Me enfadaría No tener haters Te lo digo sinceramente Si pasa desapercibido No le importa a nadie Exacto Y claro A raíz de que me salió Un comentario de hate Y le contesté Porque dije Mira, esto está guay Voy a contestarle Y le voy a explicar Dos cositas Para irnos un rato Pues Ese vídeo lo petó Como quien dice Y todo el mundo Empezó a decir Dios por favor Contesta a más personas Porque no te invierte Muchísimo Entonces sería así Y le contesté A otro chico Y claro A raíz de ahí Yo sinceramente Pienso que hay mucha gente Que me está tirando hate Porque quiere que le conteste No porque realmente Me tenga hate Sino porque dice Yo también quiero un vídeo ¿Sabes? Porque tal Entonces yo selecciono A la gente que quiero Pero No considero que Que me afecte nada ¿Entiendes? Y ¿Qué te ¿Qué más te puedo decir? Sí, no Primero tienes Cómo lo gestionas Cómo lo gestionas Personalmente Sé que te da igual Lo usas Para al final Que te están dando contenido Exacto Para tus temas Y son las que más visitas tienen Son divertidos A la gente le gusta Creo que por ahí también tienes Una Exacto Una Una base Para aprovechar Aparte de tus temitas Oficiales De estar todo el día ahí De hecho es lo que estoy aprovechando ahora Porque como estoy trabajando En el próximo tema oficial Estoy aprovechando Para sacar tiempo Para hacer temas pequeños Porque ahora la gente Como que me está retando A hacer cosas En plan Te reto a hacer un tema Con medicamentos farmacéuticos Pues lo subí el otro día Lo reventó Te reto a hacer un tema Con personajes de Marvel Eso tengo que ver Porque ahora Final de mes tenemos A un farmacéutico Exacto Te reto a hacer un tema Con los personajes de tal Ahora Puedes hacerme un tema De De los sitios de la Gomera Sabes En plan Un montón de gente Está interactuando Y te digo Que en dos semanas He subido como 400 seguidores Solamente por esas cosas En plan A mí me salió el otro día Uno que habló Sobre las Islas Canarias Exacto Un cantante Que tenía una barbaridad De seguidores Sí Que al final es cojonudo Porque Y claro Tú luego lo necesitas A lo tuyo Y yo lo hago Con mi estilo Con mi rollo Sabes En plan Cómico Y cómo lo haces Cómo de fácil Te resulta ser Un mini tema Para esta gente O sea mira Yo te soy sincero Mis canciones No las tengo Ni en papel Ni en ordenador Ni nada Las tengo todas En mi cabeza En serio Yo escribo mentalmente ¿Cómo es posible? No en serio Yo escribo mentalmente O sea yo no tengo Nada escrito Mucha gente a veces flipa Mucha gente no se lo cree Pero cuando me ve Lo nota Mucha gente no sé qué Por ejemplo Cuando ve el estudio Mi productor me dice Dani Eres una de las personas Con las que más fácil trabajo Porque llegas allí Te pones en el micro En plan No tengo Nada escrito Físico Y mis amigos Siempre me dicen Si un día te das Un golpe en la cabeza Y lo pierdes todo Exagerado ¿Sabes? Pero qué pasa Que me pone a mí Tú por ejemplo Me comentaste del podcast Y me dice De hecho Me comentó una empresa Bueno Me pusieron Haz una canción Para el alboroto Las palmas ¿Sabes? Para la discoteca ¿Sabes? Hay empresas que se están Como Queriendo meter en ese rollo Así que te invito A que pongas Haz uno con el podcast Del lado oscuro Y yo te lo hago ¿Sabes? Y por ejemplo Me ponen Yo qué sé Hazme uno con Los medicamentos ¿No? Entonces yo dije Vale Fui a mi casa Miré los medicamentos Que tenía Porque ni idea Sinceramente Y claro Dije Dios aquí No hay tanto Como para sacarme Me metí en internet Miré los medicamentos Así más ¿Cómo se dice? Los más vendidos En el país Y todo el rollo Y yo empiezo ¿Vale? Pues Claro Y empiezo Dame un frenador Luego un paracetamol Y disculpa la pregunta ¿Tienes algo para el amor? ¿Sabes? En plan Digo Ah, me gusta Dame un frenador Luego tal Se me queda grabado Desde ese verso Y empiezo con el otro Hilo Me gusta Repito Principio Fin Principio Fin Y no te olvidas No me olvido de nada Me acuerdo Desde la primera canción Hasta la última Ahora mismo ¿Sabes? En plan Las tengo todas Pero todas Talentazo Y de hecho Que es súper guay Por el hecho de los conciertos Porque mucha gente En los conciertos Tiene miedo A que se olvide De las letras Pero yo como las tengo Todas aquí ¿Sabes? Es verdad que ensayo Más que nada Por el hecho de que Si me muevo mucho Y necesito agilizar O me quedo sin aire Pero las letras Las tengo aquí Una tras otra Las automáticas ¿Sabes? ¿Y cuando los músicos Tienen el pijanillo ¿Es para las letras? Sí, no Es para escucharte A la misma vez que Exacto Era eso Porque no te oyen Claro Porque a lo mejor Tienes los monitores Hacia afuera ¿Sabes? Entonces tú Puedes escuchar Pero a lo mejor Te pierdes ¿Sabes? Entre la gente Se está gritando Y todo el rollo Entonces ¿Cómo es tu proceso? O sea Le vas haciendo la letra Y luego haces la base No, tengo el reto De hacerlo todo en un día Ahora O sea En plan Le dije Gente Reto que cojo Reto que saco en el día ¿Y dónde sacas esos retos? ¿En TikTok? En Instagram también los subo En plan Por ejemplo Dije Reto que me pones Reto que elijo Y en el mismo día lo hago Entonces Explico el proceso Voy al estudio Gente Acepté este reto Voy al estudio Me grabo ¿Necesitas que lo escrites O te reto Sobre Sobre Taberna Free world Y el lado oscuro Cosas friki Hamburguesas Sí Mira Uno me pusieron Ahora ¿Puedes hacer un tema De One Piece? Porque claro Mis temas duran 60 segundos O sea No los hago enormes Hago Bueno 60 segundos Ya me parece Pasteleo ¿Sabes? Pasteleo Pasteleo Entonces Yo no escribo ni la letra antes Lo hago todo sobre la marcha Hazme uno de forma Vale Me voy al estudio Cojo el micro Elijo la base Digo Venga vale Escribo la letra La canto en el micro Y me grabo el video Edito el video Pongo los subtítulos Y va arriba Todo en un día Ese es el reto Porque Yo creo que eso podría ser un video interesante también Así la gente puede Como es el proceso De un temita de eso Creo que a la gente le va a gustar Porque Exacto Muchas veces vemos siempre los resultados Y queremos saber Como está siendo el camino Como es el proceso Exacto Porque es interesantísimo Vamos Yo Te digo Ponme lo que quieras Y yo te lo saco Lo pongo ahora Bueno Lo terminamos Sí, sí Ponlo Y yo te lo saco Te lo digo Vale ¿Qué crees ¿Qué crees que te diferencia del resto? Para ti Tú eres diferente No solo por tu estilo Pero ¿Qué te diferencia de los demás? Yo creo que me diferencia O sea El hecho de O sea Todo el mundo tiene Su personalidad ¿No? Que eso no tiene nada que ver Con que me diferencia del resto ¿No? Todo el mundo tiene su Su forma de ser Pero yo creo que Me diferencia el hecho de Que en mis letras Y demás Siempre intento Como lanzar un mensaje Tío O sea Sé que mucha gente dice No Toda la música Lanza mensajes Pero me refiero a mensajes de valor ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Que en mis letras Simplemente estoy siendo Crítico Con lo que yo considero Y con lo que yo pienso Porque yo Mi música Considero que es Una herramienta Para Decir lo que pienso Y que no sea tan Agresivo ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Que si yo pienso esto De la sociedad Puedo Exacto Puedo decirlo Rapeando Que a la gente No se lo va a tomar Tan mal ¿Sabes? Que hacer un discurso Y decir Mira esto Esto Y esto ¿Sabes? Ay, viste un par de palos Bueno Hombre, sí Es que a mí O sea Me encanta dar palos En plan Es que yo soy así A la gente le gusta A la gente que le gusta Mi música Es porque sabe que voy Una tras otra Una tras otra Una tras otra ¿Sabes? Que no Que no estoy aparentando Ser nadie ¿Sabes? Que es en plan Que es lo que pienso Y punto Y si lo compartes Genial Y si no Pues me da igual ¿Sabes? Y hay mucha gente que decía Dani Antes tu música no me gustaba Tío Pero Ahora me encanta ¿Sabes? En plan Porque yo no estaba acostumbrado A escuchar esa música Y desde que te escucho a ti Ahora me encanta ¿Sabes? Eso me gusta un montón Y me llena un montón ¿Sabes? Está guay Por ejemplo Un chico me dijo Me escribió En lo de los retos Te reto Hacer una canción De Las personas que sufrimos En silencio Y del quiero y no puedo De la vida Lo vi, lo vi Y dije mira se lo voy a Le hiciste sin vídeo Exacto Y lo voy a hacer así En plan emocional Para que el pibe le llegue Mira Llorando Gracias ¿Sabes? Esas cosas al fin y al cabo Te llenan ¿Sabes? Porque lo que Por ejemplo A mí no me costó nada hacerla Pero a él La va a disfrutar Toda su vida ¿Sabes? Como producto Tienes como producto Si no vamos meramente A lo que hace Sin darle valor Es brutal Porque tienes un montón De Puedes tocar A mucha gente Exacto Con una facilidad Porque yo creo que Quizás lo que te diferencie Aquí rápido y pronto Es la facilidad Que tienes Para crear Exacto Creo que soy muy creativo Tío Y mi madre siempre me dice Dani ¿Y si te pones a vender canciones personalizadas? Digo a ver Eso lo hay ya Eso ya lo hay A cantante A cantante directamente En plan Mira porque no le hace Imagínate que tienes un apartado De canciones personalizadas Y alguien viene Te cuenta su historia Y tú le haces una canción ¿Sabes? Y yo vale Pero es que eso ya me aleja Un poquito más De mi proyecto ¿Sabes? De lo que quiero ¿Y qué te gustaría a ti? O sea Si digamos Tienes la posibilidad En un momento dado De dedicarte Que lo puedes hacer Otras cosas realmente ¿No? Pero te haría feliz también Ser Porque sé que hay Grandes empresarios Claro O grandes artistas Haciendo canciones para otros Sí, sí, sí Si no tuvieras la O si tuvieras la posibilidad De ese camino Que crees Que al final Te está dando más Por lo que fuese Porque te estarían de mano Artista Para que le hagas sus canciones Sí ¿Te sentirías también Gratificado por ese proyecto Por ese trabajo? Sí ¿O tú lo único que quieres Es ser cantante? Yo pienso que los O sea Los compositores tienen Que ya eres cantante Yo le doy más valor A un compositor Que a un artista ¿Sabes? Ya si eres las dos cosas Pues genial Pero hay artistas Que están súper pegados Que tienen letra De otros compositores Y O sea Hay un rapero Que se llama Poyone Que en uno de sus temas Dice Yo valoro más Al diseñador Que al que lleva Su ropa ¿Sabes? Es en plan Ahí entramos en una dinámica Que vale Que es más bonito Que es más romántico Exacto Pero Si te da para vivir Perfecto Sí, sí, sí Total Porque dices tú Que bonito es opinar Pero yo Yo tengo un plato de comida Pero si te da para vivir Dices esto es muy romántico Pero ese bandido Cantando canción de otro Está ahí Está ahí Y yo que hago este curro brutal Estoy aquí comiéndome los mocos Entonces Exacto Hay una balanza complicada Porque realmente Vale Muero con mis principios Sí, sí O No es que eso sea malo Pero sí puede haber una variante Claro, claro, claro Yo también digo Yo no pienso que haya artistas Que estén ahí por la cara Yo sé que ellos han tenido su proceso Y que han luchado Y que todo lo que Todo por lo que estoy pasando yo Ellos alguna vez en su vida Lo hicieron también, ¿sabes? Lo que pasa es que es eso Que a lo mejor llegas arriba Y como se dice últimamente Que lo difícil es No llegar Sino mantenerse Entonces, pues, bueno Eso sí, eso es cierto Cada vez más Cada uno tiene su tal Pero yo, si Yo lo que quiero O sea, yo no busco Como ejemplo Tenemos a Quevedo, ¿no? Yo, la verdad es que O sea, si llego a ese nivel Let's go De locos Pero En estar Yo con poder vivir de la música Y hacer lo que quiero Me vale O sea, yo no quiero fama mediática Rollo heavy Quiero salir a la calle tranquilo Quiero hacer mis cosas Quiero tal Es difícil porque me expongo, ¿no? Pero si algún día lo reviento Y llego muy lejos Pues estaré súper feliz Es como si llego a la mitad de eso ¿Sabes? Yo digo lo mismo, ¿no? Yo digo, bueno El hecho de hacer un podcast hoy en día Y en pequeños casos ¿Vale? Porque como hablamos de la música Y si hay pequeños casos Que son como que En pequeños casos puede ser Que lo revientes Y seas conocido Es verdad que en este En este tipo de Digamos de De lo que hacemos O sea, de Joder, como te digo ahora Esta palabra De creación de contenido Porque estamos creando contenido No es lo mismo Que ser un músico Exacto Pero yo decía lo mismo A ver, yo no estoy buscando Ni mucho menos Fama Y tampoco me gustaría Que pasara eso Y es imposible Porque digo, a ver Ni a los más grandes Les pasa eso Hombre, con Jordi Wilde Unibail Por la calle Sí, pero todos los demás Que están Que tienen miles y miles De visitas Van por la calle Y son gente Que como mucho Se acercan con respeto Y le piden Pero no tienen Ese nivel de fama Sí, sí, sí Pero realmente Puestos a A tirar de la imaginación De la fantasía De decir No quiero ser Moralmente humilde Porque lo decimos Porque es lo que pensamos Y que parece que Por decir lo otro Se nos está yendo la perola Si tú tuvieras la oportunidad De ser un artista mundial Realmente te gustaría Te encantaría ir tocando Por todo el mundo Pues claro que sí Hombre Y quien diga que no Está mintiendo ¿Sabes? En plan A mí me gustaría ser el mejor Y llegar a ¿Sabes? A lo más alto Claro Que no quiere decir Que con cinco escalones menos No ser feliz Exactamente Pero puestos a elegir Soy feliz ahora Y me conocen cinco ¿Sabes? Y estoy contento ¿Sabes? En plan Yo qué sé Estoy disfrutando de todo No sé Es eso Que si llego a lo más alto Que te digo yo Que ya está grabado aquí Que voy a llegar Cien por cien Tengo mucha confianza en mí mismo No se sabe cuándo Si en dos años En tres En uno En cuatro meses Nunca se sabe Pero llegar Llego seguro Y Y sí Eso Nada más En verdad Disfrutando del proceso Yo creo que vas a llegar también Sí No te lo digo por cien Porque es lo más fácil de decir Claro Si no pasa Si no pasa Yo aposté por ti No es mentira O sea yo Yo cuando hago Cuando realmente Mi forma de apostar por ti Es contratándote Como hice Cuando no tenía tantos seguidores Que ya tenías Exacto Esa es mi forma de decirte Yo creo en ti Sí, sí No todo el mundo tiene la oportunidad De decirlo de esa forma Porque no tienen como hacerlo Pero simplemente siguiéndote Ya lo pueden hacer Pero realmente creo Que tienes Los ingredientes Es verdad que luego Siempre pasa falta Claro Ese puntito de Pero los ingredientes están Y esperemos que Que realmente Pueda vivirte la música Pues sí De fama que tenga Exacto Pero Y sobre todo creo que aporta Aporta Talento distinto Sí, sí, sí A nuestra tierra Que nos encanta Y por eso creo que Quevedo Tiene tantos admiradores Porque es la gente Que no le gusta esa música Pero nos sentimos muy orgullosos Claro De que ese tío Haga lo que hace Y cómo lo hace Exacto Y que nos ponga aquí En el punto de mira De todo el mundo ¿Sabes? Y que tiene talento Sí, sí, sí Claro que sí Es que ya con Con dos cosas más Digo Este tío no vino De paso No hizo un tema Con Bizarra Y hasta luego No, no, no Digo Este tío vino A romper aquí Un poco molde Exacto Eso es lo guapo Que estamos hablando Antes que decía Lo difícil No es llegar Sino mantenerse Exacto Eso es una realidad Y que los que están arriba Considero que una gran mayoría Un alto porcentaje Es gracias a su talento Luego están los de cuña Y tal Pero eso pasa Como se pasa En todos los sectores En todo pasa de todo Pues en esto También en todos los sectores Pasa que hay alguien Que está ahí por algo Y por alguien Sí Pero a lo mejor Luego suelen No aguantar tanto Pero cierto es que También hay gente Que a lo mejor Está por contacto Pero eso es otra movida Pero eso es otra movida ¿Sabes? Que a lo mejor A ver Yo no soy nadie Pero no digo que haya alguien En particular Pero a lo mejor Hay gente que No, sí los hay Sí los hay Que tiene contactos Y su manager Conoce a esta El otro El otro Pero tú ahora Tienes talento Tienes curro Y no tienes suerte Pero si tú tienes Un contacto Que te acelera El proceso Claro Ah, es que tiene cuña Vale, tiene cuña Pero tiene talento Sí, sí, total Total Y al final Hay gente que No tiene cuña Pero tiene una cara Bien grande Que tira por todos lados Toca preguntas Exacto Se da a conocer Yo veo De vez en cuando Un podcast De unos pibes Que son los de ¿Cómo se llaman los de la marca de ropa? Nut Project Sí, Nut Project Yo realmente Yo veo a los pibes Y no me siento muy identificado Porque al final Son dos pibes de 20 años Y yo los veo Y digo, bueno, no Pero admiro su talento Y su capacidad De crecimiento Y digo, ya Agüita con estos bandidos Estos cabrones Estos chiquillos, chicos Cómo han logrado Y cada vez más Ahora están sacando una cerveza Digo, ya Es que Esto no nace de la nada Esto es talento también Estos talentos Están buscando la vida No me veo muy reflejado en ello Porque al final Son unos pibes Que realmente Pueden escuchar su podcast Que me interesan mucho El invitado a veces Pero no el modo De cómo se presenta Porque todo es muy espectacular Muy sonido Y a mí me gusta Un poquito más suave Sí Pero Están ahí Por algo Claro Se lo han currado Los pibes muchas veces Están ganando su experiencia Y dicen No, me enteré que estaba X persona allí Arranqué con los pulos Y tiré para allí Hasta que no lo vi Lo conocí Y me presenté con él Eso es talento también No solo lo que hace Sino Los huevos que le echan No tener vergüenza tampoco Exacto Eso es muy importante Eso está guapo Por ejemplo Lo de las cervezas Por lo visto Que se enteró De que estaba el de Globo Y fue corriendo Y le dijo Mira Hay que tener cara Tienes que tener Mucha confianza Yo los escucho Te digo No me siento muy Porque a veces Me ponen la intro Con eso Como si fuera una película De acción o de drama Y a mí me gusta Veo que hay mucha parafernalia Y no me gusta tanto Sí, sí, sí ¿Vale? Pero a pesar de eso Lo veo No veo todo Como cualquiera Voy a tener el invitado Pero sí que De las anécdotas Que cuentan Ya son varias En las que Van de cara Con toda la mayor cara Del mundo Y consiguen Lo que quieren Trabajándolo Y eso Eso para mí también Es talento Eso para mí es talento También Eso hay que Hay que tenerlo por eso Tío Criticar al que está arriba Al que está abajo Que hace mucho Pero tío Mira como lo hace Hazlo tú Hazlo tú Es eso Hazlo tú Me pasa a menudo A mí personalmente Me pasa a menudo Sí, sí, sí Piensan que Que yo digo Ve que Yo tengo Soy una persona Trabajadora Como tú ¿Vale? Que pasa que Me ves en una posición Que crees que Estoy en otra Pero porque tú Me lo crees Y a veces lo critican Digo Yo no tengo haters Dentro de sociales Claro Pero si los tengo En la vida real Por envidia Claro Pero si soy igual Yo me lo curro Tío Yo me riesgo Tengo un riesgo Grandísimo Eso es talento También decir Venga Vamos a apostar Por eso Claro Eso que te está yendo bien ¿Qué es lo más difícil Que tú ves Que lo que más te cuesta Tu día a día Te levantas Lo más difícil Para mí hoy O esto es lo que más me ¿Qué dices tú? Esto me mina un poco Me quita la ganas Me quita la energía Normalmente soy una persona Muy activa Pero qué pasa Que yo Dejé de Estuve trabajando 11 años Como animador Y lo dejé Para apostar Por la música Qué pasa Estar trabajando 11 años Y pasar A no tener Las mañanas Ocupadas Y todo eso Me explota la cabeza Porque claro Soy una persona Muy activa Necesito hacer cosas Entonces llega por la noche Y es como que no he consumido Ni el 70% De mi energía Pero Te lo juro No me cuesta nada Todo lo que hago Lo hago por el amor al arte Y soy una persona Que está siempre Creando y creando Y si ahora hago esto Y si ahora me hago esto Dios mira Se me ocurrió esto Mira voy a hacer esta canción Voy a hacer esto Y también no solo Que trabaje para mí Sino que tengo amigos También Que se dedican a otras cosas Y me dicen Dani ¿Tú cómo crees que podría? ¿Sabes? Yo soy una caja de ideas Rollo Pues mira Si fuese ese proyecto mío Haría esto, esto Oh me encanta Gracias ¿Sabes? En plan Siempre estoy como En movimiento Tío Pero no sé No me cuesta Nada En plan Levantarme Y así es Pero Depende Lo que me cuesta Es no tener cosas que hacer O sea Me mata Me rompe Me rompe Yo me levanto por la mañana Y no sé qué tengo que hacer Y me da los choques ¿Sabes? En plan Si no tienes unos objetivos Exacto Es como que necesito Tener algo siempre ¿Y cómo te financias la carrera A día de hoy Si no estás trabajando? Pues tengo los espectáculos Por la noche O sea Soy acróbata también Bailarín Bueno tú lo sabes Y entonces De tener dos trabajos Quité el que más tiempo me ocupaba Entonces ahora solo trabajo 45 minutos ¿O sea todas las noches? Todas las noches O sea Hago show Por ejemplo Hoy tengo que Estoy en Taurito Mañana también estoy en Amadores El lunes estoy en Puerto Rico Tenemos dos espectáculos Entonces de ahí vienen mis ingresos Que no son tan grandes como los otros Bueno Sin contar las marcas con las que trabajo Con las marcas con las que colaboro Y todo el rollo Pero Digamos que el conjunto de todo Me da para financiarme la carrera ¿Sabes? ¿Con qué marcas trabajas? O sea Por ejemplo Con Bueno Con grupo número uno Que estuve con Vans Y demás ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues hicimos un par de cositas Y demás Luego lo típico ¿Sabes qué? También estoy en el mundo de la fotografía Y todo el rollo Entonces tengo clientes todavía Que quieren que les haga fotos Cojo dinerito de aquí también Da para allá Dani ¿Te importa grabarme un reel Como los tuyos? No sé qué No sé cuánto Ven así Un poquito para aquí Voy sumando Voy haciendo cositas Para financiarme toda la carrera Sí claro Yo nada más llegué aquí Lo primero que hice fue Mirar las tres cámaras que hay ¿Sabes? De las tres tengo dos Para llevártelas No, no De las tres tengo dos Sí Tengo la A7III y la A6400 Que creo que es esa Esas son del Amigo Noor Sí Las cremas son del Amigo Noor Que se dedica a esto Exacto Esas dos las tengo Y es un crack Bueno tú tienes un tío Que te va a ver Pero tú tienes un puto máquina No digo que el tú No lo sea Te fijo, te fijo Te fijo Te es un máquina Yo estoy enamorado de Te lo robo Me hace un podcast ¿Te imaginas? Yo no digo Que a todo el mundo Perfecto Me encanta la vida Hay mucha gente Que se piense Que un podcast Es poner dos Micrófonos Y ponerte a hablar Todo lo que haces Tiene su dificultad Exacto Bueno Hay que hacerlo Hazlo tú A mí lo animo Todo el mundo Hazlo Perfecto Entre más seamos en todo Mejor Todo suma Todo suma Al final Incluso que lo hagas A lo mejor marca la diferencia Entre el tuyo y el mío Y haga que De más valor a uno u otro Sí, sí Total O más postas O más portas cosas Al final Que haya más postas canarios La gente se dedica a buscar más El podcast de aquí No tanto de fuera Sí, sí, sí Todo suma Tu canción preferida Hablamos de tus temas ¿Cuál es tu canción preferida? De mis temas Hablemos del miedo Hablemos del miedo Ando un poco deprimido Dolido Por todos esos sueños Que persigo Y no consigo Admito que doy consejos Que yo no sigo Pero estar sano en la vida Es lo único que pido Camino en una vía De un solo sentido Y cuando llego al final Me doy cuenta Que estoy perdido Doy la vuelta Para ver si existe otro camino Pero solo hay un cartel Donde pone Este es tu destino Deliro Cada vez que no me miro Porque siempre estoy con alguien Pero nunca estoy conmigo Mi mente me susurra Cosas al oído Pero ya no le hago caso Porque no somos amigos Esquivo Esos malos ratos que he vivido Y soy tan cabezota Que perdono y nunca olvido Malas decisiones en mi vida He tenido Y no es lo mismo tener vida Que sentirse puto vivo Y voy andando por las calles Buscando algo que me calme Soy consciente De que no existe nadie Que me salve Solo yo Solo existo yo Y jamás me detendré Por mucho que me falte el aire Y si hablamos del miedo Eso ya no existe Lo dejé en visto Hace unas semanas Y parece que está triste Ya no siento nada Al volver a esos lugares Es que me teme a mi oral miedo No existe nada Que me pare Experiencia Tío Desde mi punto de vista De la depresión Y todo eso que pasé Y tuve Hablemos del miedo Fue un bombazo A todo el mundo le encantó Bueno creo que es la canción Más viral que tengo Que tiene 123 mil visitas Y mucha gente la escucha Hoy en día Es como en Spotify Creo que es una de las más escuchadas Y ten en cuenta Que hablemos del miedo O sea me la curré Pero porque Me explico En plan Fue fácil hacerla Porque dije lo que sentía Y como quería decirlo Pero hay otras canciones Como Sociedad O que me llevan Un poquito más de tiempo Que les dedico más tiempo Y pienso que van a hacer La hostia Y luego Lo que menos te curras Tío Es lo que más triunfa ¿Sabes? Es como Es esa frustración también A veces ¿No? Que dices tú Le dedico esto 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 va a ser un temazo Esto lo va a reventar Bueno con los videos de redes sociales Por ejemplo Dios Me ha hecho un video Chiquillo Mira Guapísimo Dios mira Mira los efectos Dios mira que guapo tal Y luego sube Un video Sin efecto Sin nada Y no se que Y lo peta Eso es muy común Se oye Soy a menudo Yo no creo Yo no genero video Pero si es muy común Que me dicen No de repente Este video Que pensaba que iba a ser La hostia Y es el que yo No hice Se hizo viral Y dices tú Bueno En el caso nuestro En tiktok Más o menos Si sabemos un tema Que se hace viral Y a veces Y a veces pensamos Que va a enganchar Por el tipo de persona Que viene Pero bueno Más o menos Un poco más sencillo Porque va muy relacionado A la persona Que lo está contando A la invitada Entonces sabemos Que va a funcionar Más o menos Pero cuando hace Ese tipo de videos Si que es raro Y el de Bueno yo creo que al final El que más valor tiene En los personales Es el que más ha funcionado Exacto Y yo te conocí Por el arte Se paga Si si Eso pongo un vaso también A mi fue flipante Te lo juro Yo cuando vi ese videoclip Y te veo Que te acercas Al micro Y de repente Te sales caminando Y sigues Rompiste ahí Y esa canción A mi personalmente Me encanta No eres el único Muchos de mis colegas Dicen Mira Dani Tienes un montón de canciones Pero me sigo quedando Con el arte se paga Sociedad también me gusta Si si Pero es que el arte se paga Es lo que yo te dije Yo de repente Te veo No te conozco de nada Y veo un video Si 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 Brutal Claro Que lo está haciendo Luis Fonsi También Es él Y dices tú Está cojonudo Te digo Hay artistas que tienen Millones Y una mierda Millones Y ves el video Y tú dices Está hecho bro Pero da igual Me imagino No sé Yo es que siempre Me quiero currar Mucho lo visual Considero que es súper importante También No sé Hoy en día Hoy en día Tú tienes un temazo Y si le haces un video Hablando mal De mierda Ya no vale Para mi Es más Están haciendo los cantantes Canciones Para que sean Para que se usen en tiktok Hacen su tema De tal manera Que puedan coger Un baile Exactamente Yo creo que el productor Es el que le escribe la canción Y si te voy a hacer algo Para que el tiktok sea viral Claro Y ya directamente Como si se venden al diablo Y le da igual Que sea viral Que esa canción Y hagan números y tal Me imagino que a lo mejor También Y en un momento Ya estudias Tú lo mismo Que sea un tema solo Porque estoy aburrido Ya vamos a hacerlo Puede que llegue eso Claro Pero de momento Me gusta mucho currarme Lo pido Y el que me conoce Y el que está viendo esto Y no me conozca Antes de juzgarme Que se meta en youtube Y mira lo pido Y luego hable Porque te digo Es que son una pasada Es que No porque sean míos Sino porque Nos lo curramos muchísimo Y cuál es la canción Que menos te gusta De las que has publicado Pues me gustan todas Por igual Lo que pasa es que Cada una tiene Como un sentimiento distinto En plan Porque yo funciono En base al mood Que tenga O sea No digo Esta canción Es para este mes Sino es en plan Yo aquí en mi móvil Tengo una carpeta Donde pone temas por sacar Y habrá más de 10 ¿Sabes? Pero digo ¿Qué quiero sacar? ¿Qué me llena ahora? ¿Sabes? Digo Venga esta Pero si te hubiera que decir Una canción Que a lo mejor No que no me guste Sino que Considero que A lo mejor Sobra O lo que sea Puede ser La que hice De No drama Se llama Que a mucha gente Le encanta Que es un temazo así De enbo y tal Pero considero Que no No me identifica ¿Sabes? La hice Simplemente por el hecho De De probar distintos estilos Tío Porque yo Me meto en todo ¿Sabes? En plan Pruebo Todos los estilos O sea Siempre soy fiel a mi estilo Pero cuando digo estilos Me refiero Musical No en plan Ya la base sea de reggaetón O sea de hip hop O sea de lo que sea Soy yo encima de cualquier instrumental Entonces eso Y hablando de eso ¿Te atreverías a hacer también Retos En el que te llegan En el estilo musical? Sí, claro Mira Puede estar guay ¿Ya lo has hecho? No Estoy pensando O sea Voy a empezar Porque en un video de tiktok Me pusieron Porque claro Un tío me puso Ahora haz un verso Con una base tecno Maldita la hora que lo hice Porque lo hice Y todo el mundo empezó Ahora uno De bachata Ahora hazme uno Atento De folclore canario Eso está guapo Tío Hermano O sea Y le puse al de folclore canario Mira me flipa la idea Pero a ver como coño lo hago ¿Sabes? Porque yo no voy a estar A ver Estaría muy guay No solo hacer el reto Sino a medida que vayas creciendo Porque creo que este camino Que estás cogiendo Va a ser Que dejes ese pelotazo Necesario Era consciente De que lo hacías Porque lo veo Pero no sabía De lo fuerte Que está pegando Y a lo mejor Estaría guapo Que lo hicieras Acompañado De alguien De ese estilo Ya en plan Algo más currado Diga Bueno Un folclore canario Voy a coger a uno De locuciones O voy a coger A un tío Que toque jazz aquí O que a un tío Que te toque el saxo Y te haces el tema Con el saxo Creo que estaría guapo Me flipa la idea No lo había pensado Mini colaboraciones No lo había pensado O me mola el rollo Más que Sabes Las dos cosas En plan una versión corta O la versión guapa Ahora tengo uno Y de repente Lo haces con otro Ya estaría guapo Hay uno que Te adelanto aquí O sea que Me lo estaba pensando Pero lo voy a decir A ver Depende de cómo reaccionan ustedes A ver si lo hago o no A ver Pero me pusieron uno Haz uno de Nombrando las islas de la Gomera Y mi intención es Empezar Y hacerlo todo Silbando Tío Empezar Haz uno de las Gómenas Todo el tema así Yo creo que puede estar guay Pero creo que la gente Se puede sentir ofendida También ¿Sabes? No sé No creo que lo hagas en torno a burla O lo hago mitad y mitad Mitad y mitad O alternando Silbido letra Hostia me gusta Y luego voy Caminando por el Que el silbido sea una parte de la base De vez en cuando Y sea el estribillo El estribillo puede ser el silbido Puede estar muy gracioso Yo creo que No tengo que ofender Todo lo contrario Es bonito Aparte que está Mucha gente que te vea De fuera Que no sepa que La Gomera Es tan común Está muy guay Yo es que lo pensé Y dije Dios puede ser buenísimo Es que me dijo Haz un tema Nombrando Pueblos de la Gomera Y claro Dije yo Tú imagínate que empieza la base Y empiezo yo Es lo que estábamos hablando Y fuera Tú si haces eso El público de la Gomera Va a seguir tu tema Y ahí captarás Un porcentaje de seguidores Para ti Y cuando lo hagas De aquí De aquí De aquí De lo que hiciste De las farmacias Que lo acabo de ver En el pequeño descanso Que hicimos Que paramos de vez en cuando No parece Claro, claro Vimos Vi el vídeo De las farmacias Buenísimo 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 Es que Es que Es como que Se abre otra vertiente Ya no solo Soy un músico Cantante Sino tengo Este talento Que Te diría Que hasta que Es que tienes el talentazo Para hacer este tipo de cosas Exacto En la que la gente Se siente muy identificada En temas más profundos Como el que hiciste Sí Y ahora en temas También más divertidos Yo creo que tienes Ahí el arma secreta Para Exacto De hecho Estoy siguiendo mucho esa línea Porque estoy viendo Como Gracias a eso Mucha gente está escuchando Mis temas ¿Sabes? En plan Por ejemplo Desde que empecé a hacer esto Estoy notando Que estoy subiendo Suscriptores en YouTube Estoy notando Que estoy subiendo Visitas en YouTube Digo Muchachos Y si esta es la estrategia Y si ¿Sabes? En plan Es que te vi el otro día Promocionando YouTube Que me extraño Claro Y si hago un parón De sacar temas Y me dedico un tiempo A hacer estas cosas Y voy sacando Poco a poco ¿Sabes? Porque antes yo solamente Sacaba mis temas Y todo el rollo Promocionaba mis temas Y demás Pero no como ahora Yo creo que esto es una buena herramienta Para que la gente descubra Mi música en realidad ¿Sabes? Sí, es verdad que sí Yo creo que podría ser Una buena forma De actuar así Mis temas Menos No tan a menudo Claro Cuando saco un tema Ya ha generado Bastante expectación Porque oye Me apetecía escuchar Un tema de los tuyos Pero mientras tienes Porque yo supongo Que tú sacas temas Porque es el contenido Claro, claro Si tengo otro contenido ¿Qué hago? Pero claro Si puedes hacer esto Que a la vez Entre un tema y otro Has subido miles de seguidores Exacto Eso es lo guay Y hay mucha gente que me dice Josipa ¿Cuándo otro tema tuyo próximo? Josipa Me está encantando esto Que estás haciendo Pero ¿Cuándo vas a sacar Un tema próximo? Y hay cosas que hago Por ejemplo Una chica me puso ¿Qué opinas de Shane? Y me hizo un tema bro Pero mira Me hizo un temazo bro Que ahí me vine arriba Y el tema dura un minuto y algo Pero dije Ya yo me voy a hacer un temazo Y hablé del tema Del postureo Hablé de Shane Decía que si está prohibido Divertirse Si el bikini es de Shane En una piscina Lo vi Ah si lo vi en la piscina Exacto Si no te puedes meter Lo que sea Y bro Mucha gente era Yo ¿Dónde está este tema En Spotify? ¿Cómo se llama este tema En Spotify? Claro Yo no lo tengo en Spotify Es solo para redes sociales Entonces yo siempre pongo La típica excusa No dije que Me lo invento Dije que si llegamos A 10.000 likes Lo subí a Spotify ¿Pero te puede dar problemas También al lado de una marca? ¿O no? ¿Eh? No tiene ningún tipo de... ¿Qué va? Bueno creo que Shane Es menos de Shane Sí ya cojonudo ¿Pero y eso qué fue? ¿Lo hiciste preparado? No, no A mí me pusieron Porque cuando te vi en la piscina Lo preparaste para ese día No Yo lo saqué antes O sea me dijeron Ah es un tema de Shane Saqué el tema de Shane Yo te vi en la piscina Claro En la piscina fue que Me invitaron a una fiesta Ajá Y cuando estaba en la piscina Dije Chos chiquillos Y si me grabó la parte esta Aquí en la piscina Pues me la... Triunfó más el de la piscina Que el que saqué de antes ¿Sabes? Yo vi el de la piscina Claro Y dije Solo me grabé un cachito Nada más Donde decía que el... Bueno que es un punto de vista Pero yo pienso que hoy en día Como decía en la canción Triunfan más dos Que el talento hoy en día ¿Sabes? Y... Y bueno Eso Bueno ¿Cuál es tu estilo musical preferido? Yo soy un... Me encanta la música triste En plan Mi artista favorita se llama Lana del Rey No suelo consumir mucha música en español Y soy un corta venas En plan Me flipa el rollo melancólico Estoy fumando un cigarro Mientras miro el sol Que me abruma Y me quiero tirar por el balcón Pero no me tiro ¿Sabes? Me gusta Flair El... La música esa ¿Sabes? La que te llena La que te llega ¿Sabes? En plan... ¿Cómo se llama el... El... El cantante que tiene... Asper... Asper... Ah sí, este El... Lewis Lewis Cavaldi Ese tío O sea, es el tema famoso de Le... De ese estilo ¿No? Exacto Y me flipa Sí Y los conciertos tío Como los... He visto vídeos de él Como tira pa'lante tío He visto vídeos de él Porque al final se hace viral ¿No? Que cuando le da un ataque La gente... ¿Lo has visto eso? Sí, sí, claro Y la gente... ¿Tú lo has visto eso o no? Es brutal Es brutal Y claro, a él en una entrevista le dijeron Oye tío, ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no lo dijiste antes? Dice ¿Por qué La gente estaba pensando Que yo ya estaba Que estaba consumiendo drogas? ¿Sabes? Entonces yo prefiero decir Que es lo que tengo A que la gente piense Que soy un drogadicto Pues se le estaba difamando De que se drogaban los conciertos ¿Dónde te ves? Dentro de cinco años ¿Dentro de cinco años? En todos lados ¿Dónde me veo dentro de cinco años? Yo creo que en cinco años Yo ya estoy ya Diciéndote que vengas a Miami A hacer un podcast conmigo Hombre Vámonos ¿Irías o qué? Vamos Te mando el avión Rotulada en el lado oscuro Ya Qué guapo sería Que es una marca bonita Estaría guapo La cara del bicho En el lado oscuro Mola bastante Estaría guapo Hacer un podcast En un avión Estaría guay Así ¿Sabes? Hablamos con Winter De aquí a cinco años Si yo estoy Voy a hacer una promesa Aquí mirando a cámara Si en cinco años Yo estoy en lo más alto Compro un jet privado Lo rotulo Del lado oscuro Y hacemos podcast Viajando entre islas En el aire En el aire Entre islas y entre tal En plan Pues venga Hoy vamos a Tenerife Y te hago un podcast Nos bajamos Una cervecita Está grabado Cinco años ¿Qué opinas Del género musical Hoy en día Que personalmente Considero que Hay Como parece que Cada vez hay menos Estilos musicales O predomina mucho Un estilo musical Sobre todo Si tú pones ahora Top 10 En Spotify De En Spotify En YouTube Music Yo tengo las dos Y pones top 10 Top 10 No Top 30 De canciones A nivel España O a nivel mundial Porque hay un montón De canciones árabes Y se colan por ahí Por cantidad De habitantes Que lo escucha al final Pues se va arriba Pero O de Estados Unidos Y Predomina De una manera Brutal El reggaetón O su variante Que hay variantes Que no sé ni cómo Denominarlas ya Porque no las conozco Sí, total, total Predomina Y a mí personalmente Me hace que yo Que a mí De a lo mejor De 20 Me gusta uno O sea, tú me pones Un Sebastián Yatra Y me gusta Y las canciones Un poquito Más melódicas Más bonitas Pero ¿Qué opinas De que esté Comiéndose Al mundo de la música? ¿O así lo ve Una persona Que consume música Que no está dentro De ese mercado? Difícil respuesta La verdad Porque como tú dices Tienes que consumir El rollo ¿Sabes? En plan Tienes que ser Tienes que dedicarte Al mundo de la música Para entender eso Porque la gente Que no tiene conocimiento Desconoce Cual es la música De valor o no A ellos simplemente Quieren escuchar algo Que le llene Que le incite a moverse O Placer de la vida ¿Sabes? En plan Yo creo que Cada estilo de música Es para un ¿Cómo se dice? Para cada estado de ánimo En plan Yo qué sé Escuchas reggaetón Antes de irte de fiesta No te escuchas Yo qué sé Una Una filarmónica Entonces No sé Yo creo que Es que es tan difícil No sabría qué decirte Porque como te digo Yo no suelo consumir Mucha música en español ¿Sabes? En plan Yo escucho artista ¿Has escuchado A Guitarrica de la Fuente? No Pues te lo voy a pasar Un par de temas Porque es Pásame Ese estilo Pero en español Pero eso que Te la pones a escuchar Y te sientes todo emotivo Sí Pues te lo voy a pasar Porque a mí me flipa Pásame Y no hace mucho vino Que no compras entradas Porque no sé si era positivo Y al final coincidió con el partido del ascenso de la Unión Deportiva Y digo bueno Es que estabais ahí Si no hubiera sido Pero ahora vimos un par de temas de él Vale Perfecto A ver qué me dice Vale me mola Me mola Mira música de español Solo escucho a Nach ¿Sabes quién es? El rapero Nach ¿Sabes quién es? Sí Hombre Nach es el clásico Yo empecé en el rap y en la música por él Y a día de hoy Lo escucho a él solo En español ¿Sabes? Todo lo demás No es que me dé igual Bueno Sí Me lo sudo Hablando así entre nosotros Pero Solo de escuchar mucha música en inglés No sé Creo que me transmite más De hecho Yo siempre digo Que si fuese cantante Si yo fuese cantante Porque yo no soy cantante Soy artista Mucha gente lo confunde Desde mi punto de vista Ah eres cantante No Yo no soy cantante Yo soy artista A mí Cantante Es una persona que Canta Su profesión es cantar Te define más artista Exacto Yo no soy cantante O sea Un cantante ¿Sabes? Yo no digo que Yo no Consiga transmitir emociones Con mis letras y tal Sí Pero Una persona que canta Y te envuelve Para mí eso sí es un cantante ¿Sabes? No sé qué decirte No sé tío A ver Melendi Él es un tío Que incluso en la voz dice Yo soy como Él básicamente dice Que es un trozo cantando Sí Pero ¿Qué quieres que te diga? Mi cantante favorito Es Joaquín Sabina Y no Bueno Su voz ha cambiado Claro Pero Su voz por último Que me gusta más Que cuando tenía La voz más limpia Me flipa Sí Sí Es un cantante Y Melendi lo considero cantante Te puede gustar más O menos Entonces nunca Ningún rapero es cantante Claro Hay muchos raperos Que luego tienen una voz Que dice tú Coño ¿Cómo canta? Pero otros que no Pero son cantantes Lo que pasa Están los estilos Sí No solo serían Los sopranos Y cantantes Sí claro Pero cada uno Tiene su punto de vista Y su opinión Pero a mí no me gusta Que me identifiquen Como cantante Acabamos de hacer Una pequeña pausa Y estábamos hablando De lo que hace Dani De coger un comentario Y crear una pequeña canción Al rodar de eso Y nos acaba Haciendo una demostración En directo Lo que pasa Que no estaba Estaba No estábamos Estábamos grabando Porque se graba todo Incluso descanso Pero no estábamos Como en plan Si no estamos Bueno realmente Lo hacemos igual Y para no repetirlo Ahora vamos a poner El vídeo De lo que acaba De hacer él Para demostrar Que en menos de un minuto Es capaz de hacerlo Y demostrar El talento Y tengo uno Que acabo de ver Tío Que no lo había visto tampoco Y a este le pienso contestar Hostia Que malo No entiendo Por qué el algoritmo Me sugiere esto Buf Mira para que veas Como trabajo yo Se llama Sand of the Island Hijo de la isla ¿Vale? No me sugiere el algoritmo Con cariño Para el hijo de la isla Aunque debería De llamarte El hijo de la rabia Quizás tú seas El hijito de tu isla No olvides que papá Vive en Gran Canaria Si no me sugiere el algoritmo Es porque quizás Te hace falta Algo de ritmo Broda Si me sugiere el algoritmo Es porque comparto Contenido de valor Aunque te joda Ay Que comience el juego Un tontito más Así que aquí vamos De nuevo No entienden Que con esto Yo me cebo Si fuese tú Me miraría el ego He visto que eres Artista independiente Aunque solo muestras frustración Delante de la gente Si estoy aquí Es porque sueno diferente El dolor es opcional Tu humillación Es para siempre Por ejemplo ¿Sabes? En plan Buenísimo Esto es rollo En un segundito En plan Esto es lo que haría yo en el estudio Brutal Y de repente Me lo graban Y digo Vale Me gustó Pues me quedo con esto Me quedo con esto Y cambio esto Eso es lo que hago en el estudio Si no fueras músico ¿Qué serías? La verdad es que tengo muchas facetas Tío Si no fuese músico Sería Soy bailarín también Así que me puedo dedicar al mundo Si no fueras músico y bailarín ¿Qué serías? Fotógrafo Y si no fueras músico y bailarín ¿Algo que te gustaría hacer Que no hagas ya? Que no hago ya ¿Qué sería? Qué buena pregunta ¿Qué sería si no Fuese fotógrafo Ni bailarín Ni músico En general ¿Qué sería si no fuese artista? O empresario O animador Porque considero que se me da genial Bueno que ya lo he hecho Pero algo que no he hecho en mi vida Pues la verdad es que nunca he pensado ¿Qué te gustaría? O que eres un tenista profesional Algo no tiene que ser Ni porque tengas el talento para hacerlo O que no sepas que lo tengas Porque puedes ganarlo Tatuador ¿Eh? No sé dibujar Pero me gusta el mundo Del tatuaje En plan rollo ¿Cuál es el tatuaje Que más te gusta que tiene? Yo pues tengo varios Todos tienen significado Pero me gustan todos En general Bueno ahora me estoy cubriendo esto Como se puede ver Que no está terminado Pero todo esto va a estar cubierto No por nada Sino porque pienso que Los tatuajes también son etapas ¿Sabes? Y todo lo que viví aquí Ya ¿Y prefieres cubrir a borrar? Sí claro ¿Por qué? Es como Cuando te haces una herida ¿No? O sea Te queda la cicatriz Entonces pues Aunque esté cubierto Yo sé que Está debajo ¿Sabes? Lo que te quiero decir En plan Sé lo que hay debajo Por mucho que tú no lo veas Yo sé lo que hay aquí ¿Sabes? Entonces considero que No sé No suelo arrepentirme De muchas cosas en mi vida O sea en plan Yo aprendo de todo Y tengo tatuajes Con personas Que ya no están en mi vida Pero siguen ahí Porque En ese momento Sentía que tenía que hacérmelo Y punto ¿Sabes? Son etapas Así pienso yo Hay gente que se dedica Al tatuaje O se quiere tatuar Rollo más estético Más Dándole un sentido A quiero tener un body ¿Sabes? Todo guay Todo estético Y hay gente que se tatúa Simplemente por ¿Sabes? Yo soy una mezcla de los dos ¿Tu arte está bien pagado? Considero que cuando empiezas No puedes echarte El peo más alto Que el culo ¿Sabes? En plan Yo sé que Tengo mucho talento Y que lo que hago Es difícil Y que me lo curro muchísimo Y demás Pero al fin y al cabo Desgraciadamente Si no tienes una trayectoria No puedes exigir ciertas cosas ¿Sabes? Pero considero que Lo que hago yo Y El precio que tengo Sí es verdad Que siempre te dicen Eso es muy bajo Deberías tirar más Para lo alto Pero considero que Depende con quién trabajes Tío O sea Digamos que tengo un precio Que no puedo ir más abajo De eso ¿Sabes? Lo que te quiero decir En plan Que yo entiendo Que hay artistas Que quieren decir Pues mira Yo valgo esto Más por ¿Sabes? Porque si no te pones un precio Si no te quieres tú No te quiere nadie Bueno Hay que tener dos dedos de frente También ¿Sabes? Te diría que sí O sea Para lo Desde mi punto de vista ¿Sabes? Porque me considero Un artista Bastante completo Y tal Pero considero Que todavía Tengo que aprender Muchas cosas ¿Entiendes? O sea Hay gente que se piensa Que porque tenga Un tema ya viral Puede cobrar 1200 euros Por una actuación ¿Sabes? En plan WTF Yo no Yo me estoy formando Todavía Sé que Mi precio El precio top Será cuando yo Este top Cuando sea top Top ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Tu mejor pago Está por venir Está por venir Sí, claro O sea El nivel de tu caché Exacto Hay que ir progresando Poco a poco O sea No te preocupas Entiendo que ahora mismo No te preocupas Hay que cubrir Las necesidades Gastos y tal Pero no No pienso en el dinero No pones unas pretensiones Altas Ni camerinos Ni nada No, no Ni agua en el escenario Ni ¿Quién es el El mejor músico canario? Para ti por supuesto Siempre Mejor músico canario Se me va a tirar encima A todo el mundo Te voy a dejar hacer Un top 3 Porque un montón de veces Un top 3 Para que no se faden tanto Cuando te refieres a músico Te refieres a artistas Artistas musicales Sí Vamos a hablar De todo lo que tú consideres Que para ti Es músico artista Ya está Hacés tu gusto Sobre lo que tú consideres Que es un músico Y un artista Mejores artistas canario Bajo tu gusto No quiere decir que no sea Tu gusto para ti Ni estas son A lo mejor Yo creo que son mejores Pero bueno A mí me gustan más Mi punto de vista Pues De artistas así Que me llenen Escucharlos y tal Y que me mola Porque hacen cosas diferentes Y no se basan Siempre en lo mismo El Bejo ¿Sabes? Que es tinerfeño ¿Sabes? Que es chicharrer ¡Ah! Córtalo, córtalo Cantábamos Tenerife El Bejo Me gusta mucho El estilo que tiene Porque es súper fresco También, ¿sabes? Hace cosas creativas ¿Sabes? No es lo típico No lo conozco Lo tienes que pasar Seguro que has escuchado Alguna canción de él O ha visto su marca Que es un pene, tío Ah, sí, claro Que es en forma de pene Es un pene El Bejo Que es súper creativo Que dibuja también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo he visto Ese tío es un máquina El Bejo Luego No sabía quién más decirte, tío Nirvan Que es de la vieja escuela Que es un rapero Que es Es Dios Para mí Tiene unas letras increíbles, tío De verdad Y de hecho Me empezó a seguir en Instagram Me volví loco Sobre en plan ¿What? Sí, sí Me empezó a seguir Dije yo ¿What? Y... Y el tercero No sabía quién decirte, tío No me puedo poner yo, ¿no? No, eso es lo que sí ¿O qué no? ¿Quién más que duda a querer? No soy egocéntrico así y tal Pero sí, sería el Bejo Nirvan Y por poner en tercer lugar No sé Pondría Quevedo Porque es de la isla, ¿sabes? De Gran Canaria Y nos está dando visibilidad Pon tú ¿Sabes? No lo suelo consumir mucho Pero mi hermano Ah, mi hermano le flipa, ¿sabes? Y digo Pues si mi hermano es feliz Yo también, ¿sabes? En plan Si a él le llena Si a él le llena, tío Let's go Al fin y al cabo La música es eso, tío Sí Vamos ahí con Las preguntas ociosas ¿Libro preferido? Libro preferido A ver Que Solo leo mucho Álvaro Espinosa Sí Y creo que uno de mis favoritos Es la de Que no sabría cuál decir Me cago en ¿Qué seríamos? Creo que sí ¿Qué seríamos tú y yo Si no fuésemos tú y yo? ¿Sabes? Creo que me gusta mucho ese Preferido Sí Músico preferido Músico preferido Internacional Sí, sí, sí Lo más te gusta ¿Qué más escuchas? ¿Qué más escuchas? Lana del Rey 100% Sí, sí A tope Sí, sí Me encanta, tío Me flipa Y eso que no tiene nada que ver Con la música que hago, bro ¿Sabes? En plan Eso es lo bueno, creo yo ¿Sabes? La porta Y me gusta porque no hace la música Que hago yo Porque si no me aburriría, tío En plan Me gusta Experimentar ¿Película preferida? Película favorita La princesa prometida Súper antigua, bro Es que no sé ni cuál es La princesa prometida Súper vieja, bro La vi cuando era pequeño Y la vi Y la he visto como más de 300 veces Es de un tío Seguro que la has visto La princesa prometida Va de un tío Que Es como si fuese el zorro El tío Pero no es el zorro, ¿vale? Y Se marcha Luego vuelve El 87 Sí Me flipa esa película, tío Te la recomiendo Vive tu vida como desees Exacto Y seguramente habrán visto La típica escena de Hola Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Pues es de esa película Sí, el estilo es antiguo Pero A ver, el actor si es conocido Hola Me llamo Íñigo Montoya Tal Pero yo no recuerdo Que es esta película Esa película me flipa La princesa prometida En plan Habrá más películas Pero también sumo que te gustas Por el tema de nostalgia Porque de pequeño Sí, porque de pequeño A ver, tengo muchas Te envía No suelo tener pelis favoritas Es como cuando la gente Te dice comida favorita Hello O sea, me como todo, bro O sea, en plan ¿Hay algo que te guste más que nada? No, no, tío Mido dos metros No te lo voy a preguntar Mido dos metros por algo, ¿sabes? En plan Yo como de todo, bro De todo O sea Sí, pero hay algo que tengas que decir Dios Esto disfruto muchísimo Bueno Que seamos un súper café El café de la mañana Es lo que más disfruto yo Algo tiene que ser A ver, si tengo que decir Que Si tuviera que decir Que disfruto de algo En plan rollo De que me flipas muchísimo La hamburguesa es la taberna Eso lo pone Eso lo pone Eso lo pone Eso lo pone ¿Serie preferida? Serie preferida Yo soy un friki, tío Soy muy friki Pero bueno, da igual Crónica vampírica O sea, me flipa O sea, toda la saca de Crónica vampírica Los originales Es de vampiros y esas cosas Pero en general te gustan los vampiros Sí Soy un friki, tío ¿Viste? La de Renfield La de Sí, he visto todas Me moló He visto todas Es que justo yo vi que era Es uno de los de fracasos en taquille Pero me pareció He visto todo lo que tiene que ver Con vampiros y tal Desde la más mierda Hasta lo más guay Lo veo todo tipo A mí eso me pasa con los zombies Sí Me gustan Todo lo que sea de zombies Hasta los videojuegos No sé por qué Disfruto tanto Y a veces son historias repetidas De Apocalipsis Bueno, la aplicación más que da Walking Dead Todo el mundo Bueno, quien más quien menos La ha visto Sabiendo que la serie Baja un montón De intensidad Pero siempre La gente la sigue viendo Es pasada Te digo Yo Y videojuegos de zombies ¿Cuántos hay? Que no sé ni cuántas veces De la soft use ahora Está el videojuego Es una maravilla No sé ni cuántas veces Habré visto las series esas Porque encima son Las series de hoy en día No son como las de antes Antes era como Todo más lento Te metían con el personaje ¿Sabes? No, depende De las series Hay algunas Hay algunas que están A mí te cuenta El juego de trono Sí, coño Pero Primera temporada O Breaking Bad Las grandes series Tienen un deseo Las grandes series Que no quieren Triunfar Desde la primera temporada Tienen un desarrollo Muy lento Mira Señor de los anillos Que todavía no he visto La primera temporada Porque quiero ver La primera y la segunda Junta Porque por esto La primera no funciona mucho Pero bueno Es que son lentas Tienes que meterte en un mundo Para empezar Luego la acción Si hay acción del tirón No está Yo no hay de todo Yo creo que hoy en día Las series están más curradas Que antes Exacto Exacto Sí, pero me refiero a que Hay series que son como muy Que a la vez en un día Tío Y te quedas rollo Necesitan engancharte Ya Son rollo chacho Tío Joder Ahora que veo ¿Sabes? Ya podías haber hecho Dos capítulos más Sí, las series potentes Son la guapa Hay series que no se saben Si va a triunfar Te hacen ocho capítulos Sí, sí One Piece ha sido Ocho Son ocho Y yo nunca he visto One Piece el anime Nunca lo he visto Y mis amigos me dicen La serie está bien Pero el anime es mejor En plan Porque en la serie Te resumen muchas cosas Hombre No es lo mismo Grabar No sé cuántos actores Que hacer un Exacto Un anime Evidentemente No es lo mismo Es igual que la gente Lo típico es mejor Es mejor Ya no solo es El manga Que el manga es el libro Del anime Bueno, es verdad Que el anime Lleva mil y pico capítulos Claro, claro Eso es mejor La primera temporada Se supone Que resume Cuarenta y cinco capítulos Del anime O sea, en ocho Equivalen a cuarenta y cinco De los otros Porque evidentemente A nivel económico Sería Un atador Aparte tú no vas a hacer Capítulos de diez minutos Como son los animes Claro Es como si El libro es mejor Que la peli Eso es Siempre va a ser mejor ¿Por qué? Porque un escritor No tiene límite Tú dile a un director Tienes que hacer todo el libro Te dice El productor Es inviable A nivel económico Es inviable A nivel Ver una persona Tanto tiempo Es inviable Con el libro Tú lo lees En el tiempo Todavía Siempre va a ser mejor Y yo digo Pero es que eso es lo bueno Porque si te gusta la película Te gusta Y te gusta tanto la película Vete al libro Y vas a tener otra vez Toda la satisfacción De eso Y más No lo puedes comparar Es que lo comparas Es un error A mí me gusta Cuando es una buena adaptación Es La adaptación Del Señor de los Anillos Es una buena adaptación Sí es una buena adaptación Entonces Eso es lo que quiero hablar Es buena o mala Que es mejor el libro Luego están los fanáticos En plan Dios no Malísimo ¿Sabes? En plan No hay gente que es reacia O sea Es que parece que One Piece tiene un montón De tractores ¿No? Porque Ah como me estás saliendo De la tangente Y ya lo voy a criticar Claro ¿No sería mejor disfrutar de algo? Sí total Yo lo vi y me gustó Yo vi el primer capítulo Y me gustó Digo Pues mira Está captando gente Que no ha captado de la otra forma Claro ¿No sería mejor disfrutar de algo En vez de poner Pegas Si te da igual Si te da bastante A mí me viene genial Por la tienda Freaky Pues imagínate Que One Piece tenga más seguidores Pues genial Yo la terminé ayer Y me gustó Nunca había visto el anime Y me gustó Seguramente acabé viendo el anime Porque si Seguramente No te había visto Tres juegos temporadas De One Piece Me gusta a mí este tema Como ya te habrás involucrado más En los personajes Y dirás Pues voy a ver el anime Quién sabe Y a lo mejor te empiezan a gustar los animes Claro Y te metes en el Attack of Titan Hay un montón Nosotros en las tiendas Nosotros en las tiendas Vemos la gran afición que hay Claro De los animes Una barbaridad Y los mangas Que pasada la gente Las seguidores que tiene Y digo Bueno yo es que solamente He consumido a Oliver y Benji Porque era lo que De niño a mí me llamaba la atención Y es un anime Pero yo me crié viendo a Oliver y Benji Yo Dragon Ball Yo Dragon Ball No me nunca Ni Dragon Ball Ni Caballeros del Zodiaco Que eran de mi época Pero no sé Yo lo mío era el fútbol Pero siempre he estado presente Dragon Ball Y animes he visto poco Death Note Y Ah pues fíjate Ahí es punto público Que van a hacer las series Sí Con Con el Duende Verde ¿Cómo se llama el Duende Verde? Spiderman El actor Va a ser de El Rewes Ayer no me acuerdo El Rewes Bueno El Sonigami La van a hacer en Vale En Live Action Que guay tío La película fue un desastre También te digo Hicieron una película Yo la vi en Netflix Y No me gustó nada La empecé a ver No la terminé de ver Una mierda No me gustó nada tío Y mira Yo tenía el Caballeros del Zodiaco En el cine Y fue una catástrofe Catástrofe Hay gente que ni se enteró Que salió Además A nivel marketing Ya fue un desastre Por el hecho Es que De hecho Uno de los protas De Caballeros del Zodiaco Sale en One Piece Ajá El espadachín de One Piece Sí Zoro Sí El mismo El mismo actor Y lo guardan en One Piece Y luego en la película Es una puta mierda Bueno Pues también Director Ronda de preguntas Vamos El lado oscuro ¿Qué superpoder tendrías? Eh Teletransporte Me lo han preguntado A veces Y sí Teletransporte Quiero ser un jumper Viajarías al futuro Al pasado Ya que te traes Teletransporte ¿Dónde irías Primero? Viajaría al futuro Para decirle al Dani Del futuro Que vaya preparando El jet Del lado oscuro ¿Sabes? Es que tío Tienes ahí un arte Para decirlo Lo más apropiado Claro Que eso te va a decir Llegar lejos ¿Con qué personaje histórico Cenaría? Personaje histórico Cenaría Puede ser Vivo O muerto O muerto Cenaría con Michael Jackson Claro Qué guay ¿Qué le preguntarías? Pues no sé tío Que como No solo preguntarle Sino solo apreciar El ¿Sabes? Más que preguntarle Que me cuente él ¿Sabes? Pero de todo lo que envuelve En este caso A Michael Jackson Yo Le diría que sí Tenía todos sus discos Y a mí me sigue Sí, sí, claro Y evidentemente Siempre tienes ahí Ese resquemor De lo que se le De lo que se le Acusa Si es real o no Claro Pero claro Es difícil, ¿no? Sí, sí, total Es fácil decir Ponerte un lado a otro Pero lo difícil Es dejarle La duda Exacto Porque no tenemos Cómo saber la verdad Pero si tú pudieras Y que te fuera a responder Entonces tenés la posibilidad De que se lo diga Y que te responda ¿Qué le preguntaría? ¿Qué es lo que más duda O curiosidad Te causa de su carrera? Le preguntaría que sí Realmente Todo lo creativo O sea Todo lo que enseña Viene de su cabeza También, ¿sabes? Porque a mí me inspira A un montón Michael Jackson También porque Considero que Me parezco mucho En el sentido De que Él sabe Cómo tiene que hacer Los videoclipses Él quiere Hacer la música Sabe cómo quiere Que sonar ¿Sabes? Todo ese proceso creativo Hoy en día Yo creo que Si yo lo pidió Clips Sí, claro Porque era un tío Súper estricto Exacto Yo creo que ese arte Cómo creaba las coreografías Cómo hacía todo Cómo ensayaba Es que era una locura Cómo preparaba Los conciertos Y decía Pues ahora quiero Que la luz esta Venga aquí Y ahora quiero Que esto aquí ¿Sabes? En plan El proceso creativo Que cómo hacía Para llevarlo todo Porque hoy en día Hay artistas Que tienen un equipo De 30 personas ¿Sabes? Y que todo el mundo Se ocupa de algo Y él solo tiene que hacer Sus letras Pero una persona que Cómo era Michael Jackson Que era ¿Sabes? Se involucraba tanto En todo tío No sé Le preguntaría eso En plan Cómo Que te tomas por las mañanas ¿Sabes? En plan Cómo lo hace Creo que sí Y que si quería hacer Un tema conmigo Le diría Y grabar en la taberna Y grabar en la taberna Claro ¿A quién puedes traer Este podcast? Primero Que creas Que tenga una historia Como la tuya Interesante Que contar Y segundo Que de alguna forma Tengas acceso a él Directo y indirectamente Para intentar traerlo Estaba pensando Esta respuesta Bastante La verdad Y todavía no O sea No sabría quién ¿Sabes? O sea Tengo varios candidatos Y tal Pero no sé Si no te lo pongo más fácil Aunque no lo conozcas Ni tengas acceso Aunque no lo conozcas O sea La verdad Me gustaría conocer La historia De esta persona Pues Si no lo conoces Ah Eso es más fácil ya Hombre Ya que no te sale eso Claro Es que Te vamos a poner más fácil Tengo varios candidatos Pero considero Que no son Personas Que les guste Exponer su ¿Sabes lo que te quiero decir? Su Su forma De ver la vida O ¿Sabes? Que son como más reservadas ¿No? Entonces no te voy a decir Pues mira Me gustaría que atrajeras a esta persona Porque sé que esta persona A lo mejor va a decir Mira No me va a esa movida ¿No? Pero Que no conozca Me gustaría conocer La historia de ¿Cómo se llama esta mujer? Pero es que es muy difícil ¿Sabes quién es o no? ¿Sabes cómo se llama? Sé cómo se llama Pero Me gustaría Es que A ver Lo voy a decir En plan para las risas Pero Me gustaría conocer La historia de Úrsula Corvero ¿Sabes quién es Tokio? La de Netflix En plan La de Esa tía bro Me tiene enamoradísimo Bro O sea Te lo juro O sea Me encanta De hecho Antes cuando preguntaste Si Tuvieron la oportunidad De cenar con un tal Casi te digo Con Úrsula ¿Sabes? Casi te digo Con Úrsula por favor Pero no porque Sea súper guapa Ha ido al De Estados Unidos Sí Exacto ¿Cómo se llama? El tío este Night show de Jimmy Fallon No No porque Ha ido ahí tío No te lo digo Porque me atraiga físicamente Que también Lo digo por el hecho De todo lo que ha conseguido ¿Sabes? Su energía Te atrae Su energía Cómo trabaja Es que es una pasada Es una pasada No pero yo creo que Ella lo ha petado Con la casa de papel Que por esto fue Lo pegó mucho Creo que es una de las cosas Positivas que tiene Netflix Es como Como que cada país Tiene sus propias Corrupciones Y nos ha Nos ha traído Claro A todo el mundo Le ha llevado a su país Series de Como Dark Sí, sí, sí Sí, sí, sí Jamás lo hubieran sacado aquí Si no por Netflix Es cojonudo Como hay De locos Como fluye al final Y creo que gracias a eso Pues mira Una serie que seguramente Yo lo hubiera triunfado en España La casa de papel Si no sale en una plataforma Como Netflix Y es a nivel mundial Bueno, como que sacaron la versión Y por lo visto Bueno, por lo que leí Las entrevistas Pensaban que no Que era una temporada Y ya está ¿Sabes? Porque por lo visto La casa de papel No era para Netflix Era para tal Y al final Creo que sale algo Sí, sí Algo así Hay un par de series Que empiezan Por ahí Sí Y luego Bueno Y como que no tenía audiencia Entonces se la vendieron a Netflix En plan Bueno Para ti Y de repente Hombre A mí personalmente Vi la primera temporada Y la segunda ya Me empezó Y creo que Ni no sé si la llegué a terminar A ver Porque veo demasiado Forzada Las situaciones Claro Hay arte Sí, bueno Al fin y al cabo No dejamos de ser España En plan No digo que Depende Me flipa Sin español No digo que lo hagamos Que lo hagan mal Pero tú sabes Cuando es una película Es española Y cuando sabes Cuando es Sabes Era aquí Se está rodando Una película De sentido segura Y tengo una Una amiga Que está Dentro del rodaje No sé exactamente Que pone su papel Y me dijo Mira, estoy con todos estos actores Y bueno Una de ellas Era una chica Súper joven Es la imagen de Lancome Pero no la conocía Pero estaba el del Bola Salva Ballesta Y le dije Carol Si Si Porque yo vi el Bola Y siempre el Bola me marcó Un montón Se le dijo Que la me flipó de niño Y chachas Que yo estoy Esta semana O la semana pasada Justo se la puse a mis hijos Que querían que la viera en la peli Porque yo recuerdo De niño me gustó Que guay Sería la hostia Sería la hostia Pero bueno Úsula Corberó Quién sabe Chachos Úsula Corberó viene aquí Y yo hago cualquier cosa Para que él no venga Y yo tener que hacer su papel Pueden venir los dos Ponemos otra silla A ver Díselo Díselo Mándale un mensaje Dile Úrsula Te acabas de proponer Para el podcast No puedes dejar de venir Bueno ahora está con una serie nueva Que ha salido En Netflix Ahora la tengo que ver La llama O algo así Se apaga la llama O algo así Creo que es Ni idea Yo si la veo Es porque sale ella No por otra cosa Sinceramente Para que te vea engañazo Dani vamos a terminar el podcast Vamos Mirando A tu cámara Hablándole A toda esa gente Que te está viendo Muchos Me imagino que mucha gente Verá el podcast Si no el podcast Que lo que estamos dando cuenta Que lo que se ven mucho Si son los Reels Y los TikToks Y tienen un alcance Bastante bueno Y Si hubiese una persona Que se identifica contigo Porque le gustaría hacer Lo que tú haces Dale un consejo Dale un consejo O dos o tres Vale Querido espectador Sinceramente Voy a ser breve Considero que si Te gusta cualquier O sea cualquier cosa Que te guste hacer Ya sea música O pintura Y tengas referentes Y todo el rollo Mi consejo Es que no intentes Parecerte a ellos Sino todo lo contrario Intenta definir tu estilo Sé tú mismo Que las cosas llegarán Antes o después Y básicamente eso ¿Sabes? En plan Si tienes un sueño Vete por él No le hagas caso A tus amigos Que te conocen de toda la vida Si no hagas caso A la gente Que está llegando nueva Y te da críticas Constructivas Constructivas O sea porque mucha gente A veces estos colegas No valoran el talento Que tú tienes Y no valoran las cosas Desde su punto de vista Ellos te dicen Ah es mi amigo Está No No le hagas caso a tus amigos Hazle caso a gente Que de verdad entiende Y lucha por lo que quieres Y ya está Sin importar el que dirán Y poco más Ese es mi consejo Sé tú mismo Disfruta de la vida Que son dos días Y cierro El consejo Con una frase Que escribí hace dos meses Que dice Los sueños son como Esos globos de helio O los sujetas bien fuerte O se te escapan para siempre Vale, gracias Mi amigo Gracias Tío